Este episodio de la Academia de Marketing Online está patrocinado por WebEmpresa. WebEmpresa te ofrece alojamiento rápido, seguro y flexible, con soporte las 24 horas al día, para convertir cualquier proyecto digital en una realidad. Por eso, desde hace años confío en WebEmpresa para alojar mi propia página web. Accede a sus cursos gratuitos en www.webempresa.com.university y aprende cómo construir la web de tus sueños paso a paso y desde cero. La Academia de Marketing Online, episodio 345. Hola, 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 buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido, bienvenida a una nueva temporada de la Academia de Marketing Online, tu podcast sobre negocios en Internet y los intrépidos emprendedores y emprendedoras que los hacen posibles. Después de un breve descanso, nuevamente estamos aquí, llenos de ilusión y esperanza, a ver qué somos capaces de hacer este año. Y fíjate que no digo a ver qué nos depara, sino a ver qué somos capaces nosotros de poner en marcha. Porque al final, todo está en nuestra mano. Espero que hayas pasado una feliz Navidad y que en este 2021 seas capaz de definir tu propia versión del éxito y reunir el coraje para perseguirlo. Si es la primera vez que escuchas el programa, muchas gracias por dejarme pasar este ratito contigo. Yo soy Óscar Feito, llevo más de 20 años emprendiendo en la red y una temporada más voy a ser tu anfitrión en este apasionante viaje a través de los negocios en Internet. Los oyentes más veteranos sabéis que no es un viaje sencillo. Tu travesía estará repleta de obstáculos y me temo que muchos nunca conseguirán sus objetivos. Yo no puedo prometerte el éxito, pero sí te puedo prometer que aquí en la Academia de Marketing Online vas a encontrar la formación, la inspiración y la motivación para ayudarte a lograr tus objetivos gracias a la generosidad de invitados extraordinarios como el que nos acompaña en este primer episodio del año. Sabes que por este programa han pasado profesionales súper destacados en todos los ámbitos, pero solo unos poquitos tienen su propia página en la Wikipedia. Nuestro invitado de hoy es uno de ellos. Alex Robina es un empresario, conferenciante, consultor y escritor que ha vendido más de 9 millones de ejemplares de sus distintos títulos. Varios de estos libros, por cierto, han encabezado las listas de los más vendidos durante meses. La buena suerte, Claves de la prosperidad, ha sido su obra de mayor impacto internacional hasta el momento. Esta fábula, en la que se desglosan las claves para triunfar en la vida y los negocios, ha sido un éxito sin precedentes en la literatura de no ficción española, llegando a vender más de 3 millones de ejemplares en apenas dos años. Teniendo en cuenta que acabamos de empezar un nuevo año, momento en el que habitualmente fijamos nuestras metas y propósitos, no se me ocurre mejor invitado que Alex para ayudarnos a que efectivamente este 2021 sea nuestro año de la buena suerte. Antes de dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, déjame que te hable de uno de los recursos gratuitos más valiosos que vas a encontrar en internet. ¿Sabías que el 35% de todas las páginas web del mundo funcionan sobre WordPress? Y que si sabes manejar WordPress, no solo podrás poner en marcha cualquier tipo de web sin depender de nadie, sino que además tendrás una de las habilidades profesionales más demandadas del momento. Pues sí, y lo mejor de todo es que aprender WordPress es mucho más fácil de lo que crees, especialmente si te apuntas a la universidad abierta de WebEmpresa. En WebEmpresa University tienes decenas de cursos en vídeo para dominar la herramienta más versátil de internet sin necesidad de programar. Instalación, configuración, optimización, posicionamiento SEO, comercio electrónico, plantillas... En WebEmpresa University vas a encontrar cursos de todo tipo y el catálogo se actualiza periódicamente. Los cursos son 100% prácticos, sin tecnicismos y podrás avanzar a tu propio ritmo aunque no seas cliente de WebEmpresa. Inscríbete gratis en www.webempresa.com.university y nunca más vuelvas a depender de nadie para presentar tus ideas al mundo. Y ahora, vamos con nuestro programa de hoy. Bienvenido a la Academia de Marketing Online, Alex, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Óscar. Es un placer y una alegría poder estar aquí hablando contigo y llegando a tantas personas que quieren crecer en su profesión, en su iniciativa y en su vida. En eso estamos y aquí, bueno, modestamente les aportamos esa guía y luego cada uno pues un poco sigue el camino que buenamente puede, ¿no? Alex, entre tus libros, ensayos, los proyectos que diriges, tus colaboraciones en las escuelas de negocios, tu actividad como conferenciante cada vez más demandado y tu participación en medios de comunicación, yo primero de todo me siento profundamente agradecido de que hayas hecho un hueco en tu agenda de verdad para charlar con nosotros y inaugurar la temporada de esta forma. Pero, claro, la primera pregunta que me surgió cuando estaba preparando esta entrevista es ¿de dónde diablo saca este chiquillo tanto tiempo para hacer tantas cosas? ¿Cuál es el secreto, Alex, de tu productividad? ¿Cómo te organizas? Bueno, este chiquillo ya tiene 51 años y en 51 años si trabajas la vida da para mucho, Óscar. La vida da para mucho. Y la clave a la respuesta a tu pregunta está en tu propia pregunta, es organizarse, es simplemente organizarse, definir prioridades, amar lo que haces, amar para quién lo haces y amar cómo lo haces. Y cuando tú trabajas amando profundamente todo ello, lo que haces, para quién lo haces, cómo lo haces, con quién lo haces, el trabajo no es trabajo, el trabajo es placer. Recordemos que la palabra de trabajo viene del latín, tripalium, que era un instrumento de tortura. Entonces, el trabajo para mí no tiene, negocio viene de negación del ocio y empresa viene de estar preso, o sea, la etimología es tremenda, ¿no? Entonces, para mí es ocio, para mí es placer, para mí es alegría. Y bueno, simplemente es organizarse, es organizarse. Yo lo que procuro es tener una disciplina importante y luego rodearme de personas que sumen y que faciliten y así es. Y la verdad es que es posible, es posible producir mucho eficazmente y con alegría, por supuesto. ¿Tú tienes alguna bala mágica, alguna bala de plata, alguna herramienta o hack o rutina? Ya sé que al final es un compendio que parte sobre todo de esta actitud que tú acertadamente dices, ¿no? De realmente no verlo como un trabajo, sino de disfrutar de cada parte del proceso, ¿verdad? Independientemente de en qué fase estemos o los objetivos que podamos tener. Y esto es una cosa que aquí inculcamos mucho al oyente, ¿no? Disfrutar de cada fase. Pero más allá, tú eres de estos que tienen una especie de rutina, te levantas a las 5 de la mañana a hacer tu yoga o hacer tus historias o alguna herramienta que dices, yo es que esta herramienta es la clave. ¿Algo así que destacarías dentro de este proceso organizativo o es un compendio de todo? Por supuesto que hay una rutina, evidentemente. Hay una rutina que no solo implica el trabajo, implica la salud física, el ejercicio, implica una dieta muy saludable y eso al final mensana en corpore sano, ¿no? Es decir, si tú tienes el cuerpo sano, pues la mente acompaña y la emoción acompaña. Lo que sí que yo aplico mucho en la filosofía del kaizen, esta filosofía japonesa de la mejora constante y cotidiana, ¿no? Y siempre procuro en cualquier proceso, en cualquier actividad, plantearme objetivos de mejora constante. Y siempre digo que la incrementalidad es increíble, ¿no? Porque un 1% de mejora al día en cualquier disciplina, no tienes que esperar 100 días para llegar al 100%, porque se va acumulando exponencialmente. En 70 días has llegado al 100%, pero es que en 100 días habrás mejorado un 170%. Por lo tanto, es procurar siempre mejorar cualquier cosa. A la hora de escribir un libro, a la hora de crear un curso digital, a la hora de manejar las redes sociales, procurar trabajar siempre con la voluntad de mejorar, porque si no mejoras o te estancas o empeoras. Entonces, cuando vives con los ojos abiertos, hay pensamiento autocrítico, tienes la apertura suficiente que te permite cuestionarte cómo puedo mejorar esto. A cualquier nivel, las relaciones, los procesos, entonces la vida, no te das cuenta, pero en muy poco tiempo puede generar grandes cambios exponenciales. Esa ley del kaizen que empezó utilizándose, creo recordar, en las fábricas de automóviles, ¿no? En Japón. Sí, sí, sí. Y luego se extendió y es una filosofía de negocio, de esa, bueno, el poder incremental de las pequeñas mejoras y los pequeños pasos constantes. Tú, Alex, estabas reflexionando sobre lo que nos acabas de decir y es verdad que nos guste lo que hagamos, ¿no? Yo creo que en líneas generales, pues, la gente que está escuchando este programa tiene algo que le gusta, bien un hobby, bien un negocio, bien algo que quiere desarrollar, pero a veces nos sentimos un poco culpables porque hay momentos en los que algo no nos apetece dentro de eso. Es decir, sí, conceptualmente me gusta la idea de tener este negocio y de poder hacer la parte bonita de, pues, por ejemplo, hablar contigo ahora o hacer una sesión de consultoría, pero luego, claro, hay muchos otros procesos de hacer las cuentas, de no sé qué, de echarle la bronca a alguien a lo mejor, pues, que te ha decepcionado. Y a veces quizás nos comemos la cabeza de decir realmente me gusta tanto esto que estoy haciendo. Yo tengo curiosidad, gente como tú, que ha llegado tan lejos y que, bueno, todo lo que te queda todavía por hacer y a veces da un poco de envidia de cómo disfruta de su trabajo. Dices, guau, yo es que hay días que no me apetece, la verdad, no me apetece grabar un podcast, hay días que no me apetece editar o no me apetece... ¿Tú cómo afrontas esto? ¿Es así? O sea, tú tienes también estos momentos de procrastinación. Sí, sí, claro, pero claro, Oscar, es decir, vamos a ver, todos somos personas y todos tenemos nuestros momentos y no somos varas de hierro clavadas en el suelo. Es decir, la vida también nos zarandea, tenemos familia, tenemos amigos, tenemos hijos, tenemos padres, padres mayores, hijos que están en adolescencia, amigos que tienen enfermedades. Es decir, la vida te va zarandeando. Pero en este sentido, por supuesto, uno tiene que permitirse sentirse lo que siente, pero el veneno está en la dosis. Es decir, el veneno siempre está en la dosis en toda la vida. No dejarte arrastrar demasiado. Y desde luego, a veces aplicar criterios que te ayuden a actuar. Yo, por ejemplo, para mí hay dos criterios fundamentales. El criterio resuelve, delega o tira. Es decir, yo tengo siempre el WhatsApp, el Telegram, los mensajes privados de redes, el correo electrónico limpio de mensajes, porque cuando entra algo o lo resuelvo en ese instante, o lo antes que pueda, o lo delego, y para eso he construido una estructura de equipo que ya es bastante grande. Somos más en las diferentes áreas de 30 personas que me ayudan en todos los frentes. O, si es algo irrelevante, me olvido. Lo borro, me olvido. Eso por un lado. Y por otro lado, creo mucho en la filosofía de Pareto, en el 20-80. Es decir, el 20% de las causas genera el 80% de los efectos. Resumidamente, el 20% de la ropa que tienes te la pones el 80% de veces, el 20% de las amistades que tienes te aportan el 80% del valor emocional, el 20% de los clientes te aportan el 80% del ingreso. Muy bien. Concéntrate en ese 20%. Concéntrate en lo poco que te da mucho. Y entonces, no tienes pérdidas de tiempo, no tienes ineficacias, no tienes ruido mental. Muchas veces el enemigo no es la realidad. Es la narración que hacemos mentalmente de la realidad. Lo que nos limita, entorpece. Sí, porque fíjate que el problema no es tanto tengo que hacer ahora las cuentas, por ejemplo, o tengo que hacer una nota de gastos, o tengo que hacer esto. El problema es la historia que tú te cuentas de qué ineficaz soy, qué paleto soy que estoy haciendo esto. O sea, no es el hecho de hacerlo. Es el enfoque que le damos. Tienes toda la razón. O qué pereza, y qué pereza, y qué pereza, y qué pereza, o qué pereza, qué pereza, qué pereza, y qué pereza. Oye, siéntate, envía el email, haz las cuentas y olvídate, pasa, resuelve. Eso es. Resuelve, o delega, y si no echa cuentas y dice, a ver, ¿qué me costará un gestor a mí mensualmente? ¿Cuánto gano? Si esto me... El tiempo que dedico a hacer las cuentas, que por ejemplo, supongamos que sean cuatro horas cada semana. Muy bien. Si este tiempo lo dedico a acción comercial, o si este tiempo lo dedico a innovación, o si este tiempo lo dedico a mejora de procesos, y esto lo delego a alguien que sea su tarea, ¿cuánto me cuesta al mes? Me cuesta 200 euros, 150, 300, depende de la cantidad de trabajo que sea. Ya he hecho las cuentas y al final delega aquello, si puedes, si es delegable y si tienes los recursos para hacerlo, por supuesto. Qué bueno. Pero concéntrate en la generación de valor y luego inmediatamente resuelve, delega o tira. Porque si no, la vida se va llenando de mientras tantos, se va llenando de unidades de atención permanente que van colapsando el cerebro y cuando tenemos muchos frentes abiertos no resueltos, perdemos memoria, perdemos serenidad, perdemos centramiento y foco y perdemos alegría. Es decir, son todas esas cosas que tenemos siempre en alguna parte del cerebro rascándonos. El ruido. Ese ruido. Efectivamente, tengo que llegar, tengo que responder, me tengo que poner. Yo añadiría, bueno, la verdad es que es complementario a lo que tú dices de delega, olvida o hazlo. Exacto. Agéndalo. A mí me ayuda mucho el agéndalo. Absolutamente. Bueno, eso es fundamental. Es fundamental. Agéndalo. Lo voy a delegar, pero la delegación no se hace ahora. Es decir, tendré que dividir ese proceso en primero voy a hacer ese cálculo que Alex nos ha explicado de cuánto me costaría delegar esto. Eso implica un tiempo para hacer ese cálculo. Luego, en base a ese cálculo, tendrás que buscar posibles alternativas de quién te puede ayudar, contactarles, negociar, etcétera, etcétera, y eventualmente tomar una decisión. Y estos son tres partes muy concretas que uno puede agendar y ahí está. Bueno, Alex, hablando de la buena suerte, vamos a hablar de algunos de los conceptos que tratas un poco en este libro. Yo tampoco quiero que monopolice nuestra conversación, porque tú seas una pena, porque realmente vas mucho más allá de todo eso, pero ¿cómo surgió la idea de escribir la buena suerte y por qué crees que la fórmula por la que optasteis ha funcionado tan bien? La idea me surgió un día saliendo de una reunión de trabajo donde una persona le dijo a otra tú sí que tienes suerte y esa persona que le decía a otra con desprecio tú sí que tienes suerte estaba cometiendo un grave error y además un insulto porque al que se lo decía era una persona que había trabajado mucho y que se había formado mucho, había invertido mucho y le había ido bien. Entonces, el que le decía tú sí que has tenido suerte estaba despreciando y estaba descontando desde su propia inconsciencia porque quien critica se confiesa, su crítica era su propia confesión de su inconsciencia al no darse cuenta que lo que atribuía como suerte en ese tercero era en realidad el resultado de una consciencia, de un trabajo, de unos valores en acción, de unos hábitos, de lo que hemos venido hablando hasta ahora. Y entonces, yo le respondí al que machacaba, al otro, le decía tú sí que has tenido suerte y yo le dije no, 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 aquí te estás metiendo la pata pero vamos hasta la oreja porque te has olvidado de esto, o sea, le pegué un rapapolvor que además yo era el jefe de este que despreciaba al otro. Y el otro se quedó totalmente compungido y acabó y dijo ostras, tienes razón, no me había dado cuenta y digo no, a ver, yo no te estoy llamando la atención, simplemente te estoy observando de que muchas veces le decimos a los demás que han tenido suerte como si fuera un golpe de azar, cuando aquí el azar no ha pintado nada y por lo tanto vi claro que había una diferencia entre lo que es la suerte a secas o el azar y la buena suerte que es la suerte trabajada que en resumen es básicamente los valores puestos en acción, las virtudes. Cuando una persona responsable tiene coraje, tiene humildad, tiene propósito, tiene gratitud, tiene voluntad de excelencia, tiene corrección, tiene generosidad, tiene amabilidad, tiene ternura, tiene simpatía, es un crack, es un crack. Entonces, un día llegué a casa y le conté a mi hija, mis hijos eran pequeños, ahora ya tienen 23, 21 y 15 años, pero en aquel momento mi hija mayor tenía apenas 5 años y le conté improvisadamente un cuento. Yo por noche les contaba cuentos a mis hijos, a los tres, pero en este caso la tercera no había nacido. Y cuando acabé me dijo, papá, es el cuento más bonito que nunca me has contado. Al día siguiente lo compartí con mi amigo y socio, Fernando Trías, el embrión, la idea, y me dijo, Alex, este cuento es precioso y le dije, escribámoslo juntos y con lo que nos den nos vamos a cenar. Y te digo, nosotros escribimos el libro, lo mandamos a 5 editoriales, 3 dijeron que no lo querían, 2 dijeron que sí y finalmente apostamos por una que no nos dio anticipo porque me encantaba el editor, me parecía una persona inteligente, sensible, trabajadora, buena persona y luego el resto es historia. El libro antes de publicarse en español ya se había traducido, había sido comprado en la feria del libro de Frankfurt en 20 y pico idiomas y fue un fenómeno editorial y sigue siéndolo porque sigue vendiendo muchísimo cada año en muchos idiomas. Entonces, el éxito estuvo en que fuimos capaces de convertir estas ideas y muchas otras porque hay muchísimo más en un cuento, en un relato. ¿Y por qué tuvo éxito? Porque los cuentos llegan al niño, pero no al niño de edad o la niña de edad, al niño de 7, 8 años, sino todos tenemos un niño interior. Si yo te digo, érase una vez y te comienzo a contar algo, tras ese érase una vez, tus mecanismos de defensa mentales se relajan y a la vez se produce una apertura al lenguaje metafórico, a la analogía. Estás hablando, Alex, con alguien que gestiona una página web de parques de Disney que tiene 75.000 seguidores. O sea que lo del niño interior y lo de que lo entiendo perfectamente y encaja. Hace poco leí, Alex, una entrevista tuya en la que tú te referías a una cita de Winston Churchill que dice un optimista ve la oportunidad en la calamidad y un pesimista ve una calamidad en la oportunidad. En toda oportunidad. Poco a poco es de esta forma. Este año que acabamos de dejar atrás ha sido uno de los más calamitosos que han vivido muchas personas. Hemos perdido a seres queridos, se ha puesto todo patas arriba, nos hemos tenido que adaptar a situaciones que parecían inverosímiles. Puede resultar difícil encontrar oportunidades en estas circunstancias. ¿Cómo lo hacemos? Esto de ver oportunidades en la calamidad, de ver el vaso medio lleno, ¿es simplemente cambiar un interruptor mental o lleva tiempo cambiar estos patrones mentales? Es decir, tenemos que reeducarnos a ver las cosas de una forma. Es decir, es acostumbrarnos a... Esto quizás entra en el terreno casi de la psicología, de la terapia cognitiva. Es decir, cuando tengamos un patrón de pensamiento de estos que ya generamos impulsivamente de ver esa calamidad continuamente, ¿debemos conscientemente cambiarlo? ¿Hay algún ejercicio? ¿Hay alguna fórmula? Por supuesto. Por supuesto. En primer lugar, todo es trabajable y evidentemente somos lo que creemos y en general tendemos a crear nuestras creencias inconscientes. Por lo tanto, hay que hacerlas conscientes y liberarnos de pensamientos dolorosos o limitantes. Yo en mi caso te voy a contar que en el mes de marzo cuando comenzó el confinamiento yo me dedicaba... Yo hacía más horas de vuelo que un piloto, no pilotando el avión sino viajando y literalmente, esto me lo han dicho compañías aéreas, usted vuela más que nuestros pilotos. Iba de viaje arriba y abajo pero vamos intercontinentales por Europa, por España constantemente. Llega el confinamiento y todas mis contrataciones de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta un año y pico, casi dos años vista, se cancelan. En un mes se cancela todo. Es decir, mi cartera de trabajo de mis proyectos o se cancela o se posterga. ¿Qué hice? Cuando dijeron confinamiento, al día siguiente, a primera hora de la mañana estaba preparando guiones de mi escuela digital y al cabo de un mes lanzaba mi primer curso Crea tu buena suerte y al cabo de tres meses sacaba el segundo curso Crea tus buenas relaciones y al cabo de cinco meses he sacado Crea y logra tus objetivos y metas y en este tiempo siete mil alumnos en la escuela digital, nivel de satisfacción casi cinco sobre cinco, y un proyecto en el que ya trabajan veintidós personas. Te estoy poniendo este ejemplo porque a mí se me se me hundió el mundo bajo los pies en un instante como a tantas personas. Frente a eso, ¿qué puedo hacer con lo que tengo para adaptarme a una realidad de confinamiento donde el único medio que tendré para relacionarme con el mundo será lo digital? Por lo tanto, la respuesta, es decir, yo tengo conocidos y personas que todavía están mirando a ver en shock. En shock. Entonces, cuando antes aceptes la... O sea, la pregunta fundamental es qué es lo que tengo que aceptar. En esta vida, la pregunta fundamental es qué es lo que tengo que aceptar. Cuando el Titanic se pega la castaña contra el iceberg, no te pases tres horas diciendo ha habido un ruido, parece que está escorándose el barco. O qué hace aquí un iceberg o como que nadie lo ha visto. O este barco, no, tranquilo, es que este barco era invencible. No, no. Si ves que te has pegado la castaña, rápidamente, rápidamente empieza a enviar el SOS, desmonta los botes salvavidas, carga mujeres y niños y asume, en mi caso, condición de varón de 51 años, que te vas a morir. Pero fíjate que ese tip que has dado así como muy a la ligera, quiero recalcarlo para los oyentes, es muy útil. Es decir... No, para mí es la clave. Es que es la clave. Para mí es la clave. Porque aceptar no es resignarse, Oscar. Mucha gente confunde aceptar con... No, no, no. No, no. Mira a la vida con los ojos abiertos y actúa en consecuencia. Pero eso que has dicho de identifica el suceso que no puedo evitar. Te quita el ruido que hemos hablado antes. Porque enseguida tú empiezas a pensar ¿y cómo voy a pagar la hipoteca? ¿y cómo no sé qué? ¿y este que le debo dinero? Y ahí te hundes. Y entonces se te olvida el origen del problema. Entonces ayuda mucho... Es un poco un concepto de mindfulness. Es casi atraer la atracción. O sea, intentar olvidarte de todas esas ramificaciones que muchas veces son historias, por cierto, que nos creamos, ¿no? Y centrarse en ¿qué es el suceso? ¿cuál es el hecho? No sé cómo lo has descrito exactamente. Hay dos cosas, querido Oscar. Uno es el poder de la presencia y del presente. Es decir, vive con los ojos abiertos y no te engañes. Porque si no aceptas lo que hay, vivirás en la fantasía o en la falsedad o en el delirio y con suerte en el deseo de que querrás cambiar lo que hay y eso te llevará a hacer cosas. Eso es lo mejor que te puede pasar. Pero el principio de realidad, aceptar lo que es, es lo mejor. Porque eso te lleva a una acción inmediata donde no pierdes tiempo y donde no hay un... Vamos a ver, Buda decía que el dolor es inevitable pero que el sufrimiento es opcional. Sí. El sufrimiento es la recreación mental del dolor. Si yo me he pegado una castaña, tengo dolor, pero no voy a estar días y días diciendo que me pego una castaña, es que me hice daño porque eso me va a drenar mi sistema inmunológico y me va a acabar matando. Eso en primer lugar, aceptar la realidad. Y en segundo lugar, el poder del sí, que quiere decir acepto la realidad. Y en segundo lugar, el poder del no. ¿Y qué es el poder del no? Negar lo que te niega te afirma. Negar aquello que te hace daño te refuerza. Quitar de tu vida personas tóxicas y situaciones que te hacen dolor te libera. Si una persona es capaz de aceptar la realidad como viene inmediatamente y por otro lado, de saber dirimir y quitarse de encima aquello que le hace daño, que le bloquea, que le obstaculiza. Incluidos sus propios pensamientos, su nivel de respuesta es mucho más consciente, mucho más rápido, mucho más adaptativo, mucho más eficaz. Soltar lastre, en definitiva. Totalmente. Soltando ese lastre. Los emprendedores, Alex, sabéis que tenemos muchos cortocircuitos mentales, ¿no? Yo los llamo esos cortocircuitos como una conexión que hay a... Los humanos. Los humanos en general. Efectivamente. Efectivamente. Y es verdad que como los emprendedores, empresarios y la gente que básicamente nos empeñamos en hacer las cosas de otra forma que no es la convencional, tendemos a meternos en más charcos que la persona media, ¿no? Y al final estos miedos adquiridos a lo largo de los años producen bloqueos que nos impiden dar ese paso al frente, aprovechar oportunidades. Yo tengo curiosidad en tu experiencia asesorando a directivos y emprendedores, empresarios. ¿Cuál dirías que es el miedo más común que nos separa del éxito? O sea, cuál sea ese éxito. Paradójicamente es el miedo a perder. El miedo a perder. Sí. Y el miedo a perder hace perder. Esa es una tautología. El miedo a perder hace perder. El miedo a perder es una profecía que tiende a autocumplirse. También hay un miedo a... O sea, el miedo fundamental es el miedo a la exclusión. A no sentirnos parte, ¿no? A rechazo, quizás. Al rechazo, a no pertenecer, a no ser reconocidos, a no formar parte. Y la exclusión lleva a la fantasía de muerte. El miedo a la exclusión, el miedo a no pertenecer, lleva biológicamente a la fantasía de muerte. Bueno, es algo muy primitivo, ¿verdad? De cuando vivíamos en las cavernas. El que le echan del grupo era la muerte, la excomunión en su día. Tú te vas a la colonia de leprosos... El destierro. Efectivamente. El destierro. Entonces, pero a un nivel no tan psicoanalítico, a un nivel más, digamos, más fácil de ver, el miedo a perder hace perder. Y por lo tanto, lo que tenemos que diferenciar es los riesgos objetivos o con objeto de los riesgos falaces y fantasiosos o sin objeto. Porque muchas veces confundimos los riesgos que no existen y que crean nuestra mente como si fueran verdaderamente reales. Y esa elaboración mental lleva a que se produzcan en la vida. Si yo voy a ver a alguien y digo a esta persona le voy a caer mal, no lo dudes. La probabilidad de que le caiga mal es mucho mayor que si voy en una posición de neutralidad. Porque el otro detectará que estoy a la defensiva. Es decir, si tú miras al otro como si fuera un mono, el otro acabará viendo el mono en ti porque somos espejos frente a espejos. Por eso están y por eso digo que la psicología crea la economía igual que el alma crea la materia. En la medida en que una persona se trabaja por dentro, trabaja su pensamiento, sobre todo trabaja sus emociones, trabaja su autoestima, su autoimagen, su autoconcepto, trabaja aquellos principios que le sostienen por dentro, la realidad cambiará. Porque aunque nada cambie, decía Proust, si tú cambias todo cambia. El objeto de transformación de la existencia, los cambios nunca vienen de fuera hacia adentro. Lo de fuera hace un estímulo. Ahora, muchas personas dicen vivimos en un entorno de incertidumbre, pero carajo, ¿cuándo no hemos vivido en un entorno de incertidumbre? Que levante la mano el que me puede decir en su sano juicio que estará vivo la semana que viene a la misma hora. En realidad, no sabemos nada. La vida es una incertidumbre que hay que vivir conscientemente. Es una incertidumbre consciente. No es una certidumbre inconsciente, porque hay personas que quieren vivir en la certeza inconsciente, es decir, no me hagas pensar, no me hagas ver y garantízamelo todo. Y la vida no funciona así. La vida es incertidumbre constante, pero consciente. Procura vivir con los ojos abiertos, darte cuenta, no te engañes, sé honesto, no te hagas trampas al solitario. Y sobre todo, cámbiale el nombre a las cosas, porque incertidumbre es el nombre que se pone la sorpresa cuando quiere asustarnos. Ahí has dicho una cosa que también quiero resaltar, que es hacer, no saltar del miedo a la pérdida, que puede ser miedo a perder algo, miedo al fracaso, miedo a no estar a la altura, y hacer un poquito el ejercicio cuando sintamos eso de qué implica esto en el fondo. Es decir, yo tengo miedo a que mi empresa no vaya bien y termine cerrando. Y esto me aterra. Bueno, ¿realmente eso es lo que te aterra? O lo que te aterra es que tu marido, tu mujer, tu vecino, tu cuñado te diga que eres un fracasado y por tanto te sientas excluido del grupo. Es decir, al final yo creo que ayuda mucho porque nos ayuda a ver la perspectiva de decir, bueno, mi empresa puede cerrar o yo no puedo conseguir este trabajo o quizás yo no consigo mis objetivos por una serie de circunstancias. eso no me hace peor persona, no me hace excluirme del grupo, no me hace ser un fracasado. Es decir, hacer esa pequeña distinción entre lo que nos da miedo o pensamos que nos da miedo y lo que realmente nos siente, sentimos como una amenaza yo creo que ayuda mucho. Déjame que te diga una cosa. A lo mejor piensas que ahora no es buen momento para empezar un negocio en internet, pero si no lo haces ahora con la que está cayendo, probablemente no lo harás nunca porque en realidad nunca es buen momento o dicho de otra forma, siempre es buen momento. Si llevas tiempo con la mosca detrás de la oreja y quieres lanzar tu propio negocio en la red pero no sabes ni por dónde empezar, tienes que echarle un vistazo al método Génesis. En Génesis, por primera vez te desvelo el método que solo comparto con clientes privados y empresas que pagan miles de euros por trabajar conmigo a una fracción del precio. El método Génesis está diseñado para que finalmente puedas dar vida al negocio de tus sueños en internet. Es una formación online distinta a cualquier otra que hayas visto porque cubre todo lo que necesitas saber para crear tu propio negocio paso a paso en el orden correcto y con ejemplos 100% reales. No son más piezas sueltas, no son objetos relucientes, no sobra ninguna pieza ni falta ninguna, son solo las que necesitas en el orden en el que las necesitas. Génesis es la formación más completa que he creado hasta la fecha y es el resultado directo de miles de horas de reuniones, consultorías y mentorías privadas con otros emprendedores. Descúbrelo en www.oscarfeito.com barra Génesis. Y ahora, sigamos con nuestro programa de hoy. Estamos hablando con Alex Rovira, empresario, conferenciante internacional, consultor y autor de varios libros que han vendido más de 9 millones de copias, incluyendo Los Siete Poderes, La Brújula Interior, El Mapa del Tesoro, La Buena Crisis o La Buena Suerte, claves de la prosperidad que se ha convertido en un verdadero fenómeno literario. Alex, un aspecto clave para atraer la buena suerte es aprender de los errores, observar, que es una cosa que tú has dicho antes de decir cuando detectamos errores y aprendemos de ellos, mediante esa observación inicial pues podemos introducir cambios y esa mejora constante que tú también referías al principio, ¿no? Es decir, eso al final es el resultado de analizar y decir, oye, pues esto lo he hecho bien, esto no ha salido tan bien, voy a mejorar esta parte, voy a iterar, voy a ir mejorando. Pero, claro, a diferencia de la cultura anglosajona donde tú has viajado, tú has impartido conferencias, has asesorado empresas, sabes que el fracaso se valora ahí como una cicatriz de guerra, es como una medalla, ¿no? Es decir... Se valora el error porque el fracaso es la elaboración mental del error. Bueno, es verdad, es el mismo error que he cometido antes, efectivamente. No, no pasa nada, al contrario, es muy bueno que podamos de alguna manera reflexionar conjuntamente porque el error normalmente es de naturaleza mental u operativa. Tú cometes un error al poner un clavo torcido, cometes un error al marcar una respuesta en un test de un examen porque te has despistado, no estudiaste o no has reflexionado adecuadamente. El error es rectificable. En realidad, el mejor sistema de aprendizaje humano se llama ensayo y error. El problema es cuando no se produce ese reconocimiento del error y entonces hay una recreación interna de pensamientos que te vas diciendo me he equivocado, me he equivocado y el error se convierte en fracaso que es la lectura negativa de un error. Sin errores no aprenderíamos. El problema es que cuando el error se convierte en un fracaso interno en la vivencia de un fracaso normalmente se tapa con mentiras y ahí está lo que lleva a hundirse a una persona y a un sistema. El problema no es el error es la mentira porque el error es de naturaleza mental y de acción mientras que la mentira es de naturaleza emocional y el no reconocimiento de un error a tiempo y su rectificación lleva a su ocultación o a su tergiversación y manipulación y entonces surge la mentira y si un error se puede perdonar fácilmente una mentira no y muchas personas y sistemas humanos empresas organizaciones naciones incluso se hunden no porque generen errores que no corrigen que eso también sino porque los tapan con mentiras y entonces acaban viviendo fuera de la realidad acaban viviendo en el delirio en la psicosis en la no conexión con lo que es hay un libro que se llama black box thinking sobre los errores en distintos sectores desde por ejemplo la medicina hasta las aerolíneas y como el approach diferente que han tenido tradicionalmente la medicina era un poco como no te voy a decir que se ocultaban los errores pero digamos que se protegían mucho unos a otros es decir y lo siguen haciendo y como por ejemplo las aerolíneas cuando se estrella un avión es decir se saca todo a relucir o sea las cajas negras el concepto y es un libro que yo recomiendo a todo el mundo que quiera entender cómo aprender de los errores porque realmente es espectacular lo incluiré en las notas del programa pero la pregunta es tú imagínate en esta situación actual un empresario emprendedor que pues debido a la crisis pues tiene que buscarse un trabajo por cuenta ajena se me ocurre por ejemplo anda que no ayer lo vi estas las colas del hambre de gente que son directivos de empresas que ellos mismos han fundado tienen que ir a pedir un trabajo claro cómo presentas ese supuesto error empresarial vale no voy a decir fracaso un error decir oye una falta de previsión o las circunstancias has perdido todos los clientes yo tengo muchos clientes en el sector viajes han cerrado directamente es que no hay viajes y vas ahí a buscarte un trabajo es decir cómo puedes convertir eso en una ventaja la persona te va a decir oye no mira tú tenías tu negocio tú claramente no te ha salido bien no has hecho pues móntate otro negocio es decir no sé es como que a veces sobre todo en España es como que la gente lo ve esto como ah no no tú aquí ya no encajas tú ya has hecho esto no sé cómo olvídate de lo que opinen de lo que opinen los demás al carajo lo que opinen los demás vivimos demasiado pendientes de las opiniones de los demás si tú eres una persona que por las circunstancias te has visto sometido a una crisis tremenda de tu sector de actividad que nada tiene que ver con tu competencia y eficacia porque tú puedes ser un magnífico profesional pero simplemente el confinamiento está reventando las agencias de viajes los hoteles la restauración el arte la cultura y tantas otras actividades y tienes que adaptarte porque tienes que llevar el puchero a casa pagar la hipoteca y la guardería de los hijos céntrate en tus fortalezas que son transversales más allá del sector en el que estabas si eres una persona que sabes comunicarte que sabes negociar que sabes agendar que tienes habilidades financieras muy bien identifica qué necesita el mercado en este contexto identifica tú qué puedes hacer con una pequeña inversión para empezar si no tienes solvencia es decir pon tu pensamiento a la cara orientado a la solución deja de mirar al problema porque hay que diferenciar si la empresa se ha ido al garete por una mala gestión o simplemente porque ha habido una catombe estructural que ha hecho que personas extraordinariamente potentes en su talento y en su talante en sus aptitudes con P de París y en sus actitudes con C de Castilla que son buenísimas pero que coño se han quedado sin viajes y sin hoteles y sin tantas cosas que se han bloqueado por esta pandemia entonces ahí a llorar lo justo a hacer las paces a coger aire y a ponerse a reflexionar cómo puedo yo capitalizar todos mis activos hasta que esto porque siempre que llovió paró dicen en Galicia y eso también pasará pero en Galicia no lo sé pero siempre que llovió paró siempre incluso en Galicia incluso en Galicia entonces vamos a ver hay que dirimir la cuestión y todos hemos pasado por ellos y yo el primero es que muchas veces entramos en un bucle interno en un bucle interno y es inevitable entonces bueno vívelo vívelo pero 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 céntrate en aquello que puedes hacer que todavía prevalece en ti y levanta la mirada mira al mundo porque la oportunidad muchas personas confunden el término oportunidad no 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 porque no nos lo cuentan no nos hacen reflexionar sobre ello la oportunidad no es algo que aparece oportunidad viene de ser oportuno la etimología de oportunidad es ser oportuno y qué quiere decir ser oportuno observar el contexto del espacio y el tiempo que estás viviendo con una mirada tal que te permita desvelar algo que es oportuno y que otros no ven por ejemplo lo que para muchos es un basurero para otros es una planta de reciclaje donde hay en lugar de basura recursos o sea yo he hecho el ejercicio dando conferencias con una bolsa de basura de productos reciclados ¿cuándo me pagaríais por esto? enseñando la bolsa y les mostraba mirar aquí hay cinco pieles de plátano y cuatro de mandarina hay aproximadamente veinte papeles arrugados hay un poco de cartón tengo seis tapones de plástico duro y cuatro botellas de plástico comprimidas y ocho latas ¿alguien quiere esta bolsa? nadie levanta la mano pues esa bolsa en términos de reciclaje probablemente son 70 céntimos pero la mirada no está en una bolsa sola si yo hago esto con mil bolsas tengo 700 euros y si lo hago con 10.000 tengo 7.000 te estoy poniendo un ejemplo pero es basura unos ven basura otros ven reciclaje por lo tanto no estoy diciendo que la vida sea fácil en absoluto la vida es un desafío pero la transformación no viene de fuera hacia adentro es de dentro hacia afuera la adaptación a la realidad la realizas tú a partir de tu respuesta consciente y a partir de la activación de tus fortalezas en hábitos que entonces se llaman virtudes el talento son virtudes en acción si está muy en línea con lo que hemos ido hablando de tener cuidado consciente de esos patrones automáticos de pensamiento que generamos y que o bien están anticipando un problema que no ha sucedido o bien se están recreando en una interpretación errónea de la situación actual o están ancladas en un pasado aquí Alex hemos tenido ilustres invitados como Cipri Quintas o Pablo Herreros que hacen bandera de dar antes de recibir incluso de dar sin esperar nada a cambio otros más cínicos podrían pensar que claro que esto es un rollo hippie porque al final todo este buenismo no conduce a nada o que es muy fácil digamos abanderar este tipo de conceptos cuando uno ya ha tenido mucho éxito como pues estas personas que bien conoces tú también haces mucho hincapié en esto ¿qué papel juega esta especie de yo lo llamo boomerang kármico tú lo llamas el boomerang de nuestra generosidad con los demás al final juega un papel decisivo a la hora de atraer esta buena suerte por supuesto la generosidad es un valor fundamental pero hay que elegir bien a quien dar porque hay personas que son un pozo sin fondo que pueden arruinar y joder la vida de una manera espectacular entonces entonces la clave en la vida es elige bien elegir bien los compañeros de cordada puede suponer una existencia extraordinaria o puede suponer un hundimiento financiero emocional y vital por lo tanto la pregunta no es si la generosidad es un valor que lo es la pregunta fundamental es ser generoso con quien porque si tú eres generoso con parásitos acabarás parasitado pero si eres generoso con buenas personas establecerás relaciones de correspondencia porque en la vida la gente no tiene lo que merece tiene lo que es capaz de negociar es una diferencia crucial y tremendamente útil porque no se trata de ser generoso porque si ni con todo el mundo porque al final es verdad es decir ostras es que al final esto se te queda un poco cara de bueno igual me he equivocado no el problema de la gente generosa sin criterio es que en el fondo quieren ser amados y se ponen de alfombra pero eso no es generosidad muchas veces es humillación porque no se valoran uno tiene que valorar lo que cuestan las cosas uno tiene que valorar lo que cuesta la vida y uno tiene que saber elegir bien para tener relaciones de paridad pareja viene de par y una relación solo se sostiene es como un puente si los dos extremos del puente la sostienen por mucho que tú quieras sostener una relación si la otra parte se rinde el puente se cae por lo tanto elige bien a quien das y desde luego elige muy bien la calidad humana la calidad humana los valores de las personas que te rodean si tú te rodeas de personas con valores distintos a los tuyos que en lugar de ser generosos son egoístas que en lugar de ser responsables son irresponsables que en lugar de tener coraje son cobardes es como si entraras en un succionador de esos que te lleva al fondo del mar en una corriente que te va a matar por lo tanto muchas veces el ejercicio de la vida pasa por saber muy bien con quien quieres estar porque puede haber momentos en los que sin duda sea mucho mejor estar solo que mal acompañado porque hay personas que te dan alas pero hay personas que te las cortan constantemente es un matiz súper importante y Alex estamos llegando ya al final se me ha pasado volando este rato y antes de terminar quería hacerte una última pregunta yo recuerdo una de mis viñetas favoritas seguro que la has visto yo la incluyo en muchísimas presentaciones y muestra es como una vista transversal de un minero que está cavando un túnel en una mina subterránea y se ve que ha recorrido su caminito de un lado para otro y se ve que hay al fondo de ese camino que da muchas vueltas hay un muro y detrás de ese muro está lleno de diamantes se ve que el minero se ve que el minero baja va cavando va cavando con mucha fuerza y poco a poco según va avanzando se va quitando la corbata se va sudando cada vez está más encorvado más enchepado y al final se ve que se va desilusionando y ya en la última viñeta deja el pico en el suelo se da la vuelta y cabizbajo pues vuelve a recorrer el camino del túnel hacia la superficie sin darse cuenta que apenas un golpe más de ese pico 10 centímetros más de pared hubiera llegado a eso que andaba buscando con tanto ahínco la beta de oro los diamantes lo que sea entonces claro la pregunta es a mí me parece espectacular porque hay muchas frases de frecuentemente el momento más duro que uno pasa es justo cuando está en la cúspide a punto de alcanzar lo que quiere que es cuando la mayoría de la gente se rinde pero ¿cómo podemos mantener la fe en nosotros mismos la autoestima? porque en el fondo es saber tener la la certeza de que tengo que a perseverar un poquito más porque claro mucha gente dice ya pero a ver yo mismo digo que no se trata de derribar muros a cabezazos es decir es que llega un punto que la perseverancia porque sí la resiliencia porque sí el esfuerzo la tenacidad todas estas magníficas palabras es tontería a veces ¿cómo sabemos cuándo es tontería o cuándo tenemos que dar ese martillazo adicional? hay que diferenciar la perseverancia de la obcecación vale la perseverancia es lúcida implica un diálogo contigo mismo con el entorno con la realidad basada en algún indicador claro es decir antes de ponerte a picar piedra a lo mejor invierte un poco y haz una sondeo en 3D a ver si encuentras alguna estructura cristalina al final del túnel que indique que hay diamantes efectivamente no es una cosa que has soñado una noche claro la obcecación es ciega hay personas que siguen y siguen sin escuchar la realidad sin tener un diálogo con la realidad y entonces acaban totalmente destrozadas por lo tanto al final el hecho no está en picar piedra porque sí el hecho está en que tú tienes que ir teniendo indicadores en el camino que te permitan corregirte que te permitan ir abriendo los ojos a si lo estás haciendo bien si lo estás haciendo a un buen ritmo si te estás dejando la piel o te estás cuidando porque si no a la larga tampoco podrás hacer nada entonces es un diálogo constante no se trata de un pico que avanza en una sola dirección es un diálogo donde tú tienes que observarte dialogar aprender corregir rectificar y a lo mejor eso que tú pensabas que conseguirías yendo hacia esa dirección la vida te lleva hacia otra dirección y lo importante lo importante no es el cumplimiento del objetivo es mucho más importante lo que ese anhelo de cumplimiento del objetivo te ha permitido a ti ser para realizarte lo importante no es llegar a la cota 7000 lo importante es el proceso en el camino en el que vas ganando resistencia vas observando cómo escalar vas ganando prudencia y cautela a la vez que vas ganando experiencia y maestría lo que te quedará siempre no será solo el objetivo logrado sino las fortalezas que tú vas cultivando en este camino que las podrás aplicar en otros campos de tu existencia lo importante no es lo de fuera lo importante es lo de dentro porque eso es lo que queda eso es una cosa que insistimos muchísimo aquí me parece un sitio perfecto para poner nuestro punto final de disfrutar de ese camino al final un negocio un emprendimiento un proyecto en realidad nunca está terminado siempre hay una cota adicional que se puede subir siempre hay un peldaño más siempre hay algo que se puede mejorar observar analizar medir iterar esos pequeños pasos entonces nunca termina entonces yo lo que explico siempre a los oyentes es decir si tú basas tu felicidad tu realización en conseguir mil seguidores mil euros o diez mil o cien mil o un millón de euros o veinte empleados o cincuenta o diez oficinas o cincuenta siempre va a haber una cota adicional entonces siempre vas a estar persiguiendo un objetivo que por definición es inalcanzable porque siempre se va a ir moviendo siempre se va a ir moviendo entonces esta clave que acabas de dar me parece perfecto no porque refrende lo que llevamos diciendo aquí durante trescientos cuarenta y cinco episodios que me alegro mucho sino porque realmente creo en ello creo que es la base de todo es oye disfrutar de ese camino disfrutar de ese proceso de construcción y oye ir encaminado hacia una serie de objetivos pero no retrasar toda nuestra gratificación hasta su consecución yo creo que eso es eso es los objetivos los objetivos y las metas entendiendo las metas como la suma de objetivos es decir como grandes objetivos los objetivos y las metas son importantes pero lo más importante es que decides ser en cada instante claro que decides ser un punto maravilloso Alex Rovira muchísimas gracias por tu tiempo estas pistas tan espectaculares para ayudarnos a traer esta buena suerte en este año 2021 fíjate que yo iba a decir este año tan nefasto a ver que nos depara el año no no pero me he corregido porque sabía que a ti no te iba a gustar pero no solo por eso sino porque yo me he dado cuenta de que no es lo que nos depara el 2021 es lo que nosotros seamos capaces de hacer y luchar y conseguir claro y sin negar el desafío que puede ser el año no sabemos si será nefasto decir que sería nefasto es anticipar algo que probablemente hará que nosotros hagamos que sea nefasto es un año incierto como toda la vida es incierta la cuestión es que podemos hacer en cada momento para que esa incertidumbre se convierta para que lo aparentemente imposible se convierta en posible y para que lo posible cada vez sea más probable en eso consiste que un hombre y una mujer sean creadores de buena suerte convertir lo aparentemente imposible en posible y luego aumentar los grados de probabilidad de que su propósito se vea realizado Alex Rovira muchísimas gracias y muchísima suerte en el mejor de los sentidos igualmente para ti querido Oscar y para todos los amigos y amigas que nos han escuchado en este espacio enhorabuena y un abrazo por tu podcast maravilloso y con esto mi querido y fiel oyente hemos llegado al final de nuestro programa de hoy si te gusta la academia de marketing online la mejor forma de hacérmelo saber es dejando un comentario amable y una valoración de 5 espectaculares estrellas en iTunes o un maravilloso me gusta en iVox además gracias a tu valoración aumentaremos el alcance del programa y podremos ayudar a muchos más emprendedores que lo necesitan si quieres más gasolina para tu proyecto no olvides registrarte en www.oscarfeito.com para acceder a más recursos contenidos y formación que te ayudará en tu camino nuestro programa de hoy ha estado patrocinado por WebEmpresa WebEmpresa te ofrece un servicio de alojamiento web rápido seguro y flexible que se ajusta a tus necesidades en todo momento independientemente de si estás pensando en crear un blog personal una web corporativa o una gran tienda online en WebEmpresa vas a encontrar precios súper competitivos y un gran equipo humano que estará a tu lado durante las 24 horas al día 365 días del año para ayudarte a resolver cualquier duda si tienes una idea en la cabeza no esperes ni un día más para ponerla en marcha contrata tu espacio de alojamiento web en www.oscarfeito.com barra webempresa y tendrás un descuento del 25% un año de dominio gratis y te enviaré de regalo un pack completo de mimbres mentales mi libro y audiolibro de referencia para emprendedores muchas gracias nuevamente por acompañarme en esta apasionante aventura y te espero como siempre en el próximo programa